Buenos días, buenos días, buenas tardes señores dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero, le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, Canal 1245 para todo el territorio nacional, a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo, el programa de hoy cargado de informaciones nacionales e internacionales. Hoy tenemos una importante entrevista con un abogado de los tribunales de la República que viene a plantear un caso que a todas luces parecería que se está cometiendo una indelicadeza con uno de sus clientes. Vamos a ver también cómo anda la política nacional y tenemos al ronquito soberano de todos estos temas y muchos más, pero antes Jacín Terrero. Así es señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el jueves, jueves 21 de abril del 2022, muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Tele Radio América, Canal 1245. A nivel del mundo nosotros contentísimos de que estén con nosotros. Los que no están contentos son los regidores, que se le hago la fiesta, Juan Mateo y amigo radio oyente, Mario Sosa, un regidor poco común, pues dio a conocer la información, ya lo había hecho la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, de que no estaba de acuerdo con un supuesto asesoría, viáticos, asesores permanentes de algunos regidores y más los que ocupen la presidencia de la sala capitular y uno o varios perigos. Eso es como si fuera, qué sé yo, un tipo de gracia, de facilidad, de pensión, que así no puede ser. Felizmente eso no constituye el apoyo, aunque dice Mario Sosa que tenía el apoyo de las principales bancadas y dice una regidora de la fuerza del pueblo que Mario Sosa lo que quiere es buscar sonido. Yo no sé si sonido o si es apoyo o no. Eso no está bien. Los regidores, los ediles, antes eran de manera honorífica. Después ese cuerpo normativo de los ayuntamientos se le puso un sueldo y de ahí entonces abierto las apetencias de muchas personas. Señores, los regidores son el cuerpo normativo y hay regidores que tienen plan social, hay regidores que tienen cosas y tienen aquello. Están para normar la vida municipal y lo digo porque vengo de ahí, estudié en la Liga Municipal Dominicana y entiendo que el gobierno local que es el más cercano al pueblo y los regidores que son esa base normativa son los llamados a llevar las quejas de sus comunidades ante el seno del ayuntamiento. Y de ahí las ejecutorias o motivar que las cosas se hagan. No para que sea un beneficio, no para que sea una repartidera. Yo creo que eso estuvo mal y qué bueno que la alcaldesa inmediatamente se enteró, eso no cuenta con mi apoyo, lo que no sabemos cuál regidor o regidora de partido y organización política fue que cometió esa defensa. Eso es lo que no sabemos. En otro orden, señores, están promoviendo una huelga para los próximos días. Según las informaciones, un grupo de frentes populares y de asociaciones de comerciantes y también disque representante de amas de casa y los profesores, la ADP, están anunciando huelga para la 14 provincia del Cibá, un paro de 48 horas. Yo quiero llamar la atención de esos sectores, entre comillas, que están llamando, haciendo el llamado a ese paro nacional. Yo pienso que es un derecho constitucional que tienen todos los sectores y los dominicanos a la protesta. También creo en la protesta. Creo también que los pueblos tienen derecho a exigirle a sus gobernantes, no sólo a los que gobiernan el poder ejecutivo, sino también a los gobernantes a nivel municipal, a nivel congresional, y es un derecho. Ahora, cuando ese derecho pasa a ser una acción política, una opción desestabilizadora, una opción para hacer colocación a nivel de simpatía de equipartido o en destrimento de equipartido, yo pienso que es un abuso de un derecho, y se está mal utilizando un derecho. Aquí todos sabemos que las condiciones para protestas de esa naturaleza no están dadas, porque los elementos y el pliego de condiciones que yo estoy escuchando no tienen asidero a ningún nivel, ni que por el alto costo de los precios, cuando todo el mundo aquí sabe que los precios, si no están disparados a ser inalcanzables por las amas de casa y por los ciudadanos, es porque desde el poder ejecutivo se está haciendo un trabajo al dúo, para que los precios no solo se mantengan asequibles, sino para que exista comida, para que existan alimentos. Y lo otro es que por el alto precio de los combustibles, cuando todo el mundo sabe que hay inclusive un financiamiento, y hay de parte del gobierno unos fondos que se están poniendo ahí a la disposición del pueblo para mantener una tasa o un precio fijo en los combustibles. Yo le voy a decir la realidad de esa protesta. Esa protesta tiene un protagonista. El protagonista de esa protesta es el PLD. El PLD es que ha iniciado este tipo de acciones de sabotear, tratando de sabotear el gobierno de Luis Sabinader, con actitudes que no son herramientas que la democracia puede permitir, que no puede la sociedad permitir ese tipo de cosas. Aquí la protesta iniciaron y cuando hay un hecho hay que buscar el origen del hecho y a quién beneficia o a quién perjudica el hecho. Y el PLD está haciendo acciones que van en detrimento del gobierno, del partido de gobierno, y están buscando la forma de posesionarse, de buscar una posición de ventaja en el electorado. ¿Quiénes son los que están promoviendo la protesta? La ADP. ¿De quién es la ADP? Del PLD. Ahí hay un militante. Un militante no, ahí hay un dirigente del PLD. Un diputado. Un diputado del PLD. Y un miembro del comité central del PLD, que ahora está puesto con el traje de gremialista. Y un gremialista, si se quiere, hasta de forma terrorífica, haciendo protesta en áreas tan neurálgicas como la educación. Y ahora, extrapolar esa protesta de que a huelga nacional. Y cuando usted ve quiénes son los que están promoviendo la protesta, quiénes son los que le están dando connotación pública, son los comunicadores del PLD. Eso es una bandera que tiene Nayib Chaede en la Z101, amigo nuestro. Pero Nayib, de venir de un hogar reformista, de venir de tradiciones reformistas, se juramentó en el PLD y es más PLD y está con Juan Bosch. Y es más ortodoso que tú el que está ahí. Y es el vocero radical de todos los intereses del PLD. Y así sucesivamente. Usted va buscando en todos los medios quiénes son los que se están haciendo eco de esta protesta. Y son los voceros del PLD. Son los tradicionales comunicadores del PLD. Y cuando usted ve que desde el origen de las organizaciones también los que hay de dirigentes del PLD, eso es una protesta del PLD, que quieren llevar a una confrontación a esta sociedad con el gobierno. Y el gobierno tiene que saber cómo va a manejar esto, porque esto no es una protesta que sale del seno de la población. Esta es una protesta que está saliendo del seno del PLD, del laboratorio político llamado PLD y de las estructuras llamadas PLD. Y vamos a ver el comportamiento. Vamos a ver cómo se comportan los demás partidos del sistema, porque ahorita viene el llamado apoyo a esa huelga. Vamos a ver cuáles son los partidos que la van a apoyar. Vamos a ver cuáles son los sectores de la sociedad que la van a apoyar. Ah, los comerciantes. Ustedes saben cuáles son los comerciantes que están apoyando la huelga. Los comerciantes con Danilo. Los que hicieron los movimientos comerciantes con Leonel, comerciantes con Danilo. Gente que no tiene ningún tipo de liderazgo en el comercio organizado y que nada más son figuras públicas que hablan a través de instituciones fantasmas, de letras muertas que no dirigen a nadie, pero que tienen una presencia a nivel de comunicación, a nivel mediática, que todavía la gente cree que son figuras del comercio. Mentira. Son asociaciones que no tienen diez pulperías, que no tienen diez colmados detrás de ellos, pero para la prensa nacional lo siguen tratando como dirigentes comerciales. Mentira. Lo que son es voceros de la tendencia política que representan y a la que pertenecen, que es el PLD y otros a la fuerza del pueblo. Vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de la fuerza del pueblo. Vamos a ver qué va a decir el vocero y el líder de la fuerza del pueblo con relación a estos movimientos huelgarios. Vamos a ver cómo se comportan los sectores de la sociedad que de verdad son representativos. ¿Qué dice el CONED? Vamos a ver qué dicen las federaciones de comerciantes de verdad. Vamos a ver qué dicen los industriales. Vamos a ver qué dicen los productores nacionales. Vamos a ver qué dicen ANADEGAS. Vamos a ver qué dicen las diferentes asociaciones y federaciones del verdadero sistema productivo del país. Y vamos a ver entonces si esos sectores se pronuncian, entonces la reacción del gobierno hacia esos sectores. Porque el gobierno tiene también la facultad y debe de tener la determinación de que si un sector representativo de la sociedad llama a una huelga, el gobierno lo puede llamar al diálogo. El presidente de la república puede llamar al diálogo a esos sectores, pero vamos a ver si son representativos de verdad. Porque ¿a quién representa el Falpo? El Falpo es un cuerpo armado, un cuerpo armado que está aquí al mejor postor para hacer desorden, para desestabilizar, para hacer eso. El Falpo es un aliado del partido que esté en la oposición. ¿Para qué? Para ser financiado. ¿De qué viven esos señores? Y yo me atrevo a seguir aquí exigiendo ese tipo de cosas, aunque me sigan demandando y me sigan condenando. Pero ese es mi rol como comunicador, que yo no voy a renunciar a él, porque ningún pelafután, porque ningún carajo a la vela, porque ningún indecoroso entienda que debe de amordazarme, o debe de atemorizarme, o debe de callarme. Porque si yo asumo eso, yo sí nunca merecí ser un comunicador. Es más, yo nunca merecí haber nacido. Si yo soy capaz de doblegarme ante el acoso, la presión y la persecución de gente que no tienen decoro, de gente que no tienen sus cuentas claras, de gente que lo que han sido en esta sociedad un fiasco, de gente que no le han dicho a esta sociedad de qué viven, qué le han aportado, aquí hay gente que desde niño fueron becados en la infancia, Santa Teresita, y esos colegios de la infancia que estaban ahí, becados en la preparatoria, becados en el bachillerato, becados en la universidad, becados en la maestría. Coño, y no le han rendido nada a este pueblo, no le han devuelto nada a esta sociedad. Esta sociedad se lo ha pagado todo y no le han devuelto nada a la sociedad más que cuando se hacen profesionales, adornan un verbo con mucha filosofía para engañar a la gente, para venir a estos medios a distorsionar, a retorcer, y ser parte siempre de los sectores más atrasados, de las peores batallas que libra la sociedad, ser aliado de lo peor de la sociedad, vivir de lo peor que se le pueda vivir a una sociedad, de la extorsión, del engaño, de pedir, de chantajear, y eso se está extrapolando a sectores ya organizados. ¿De qué vive el Falpo? Los dirigentes del Falpo, ¿de qué viven? ¿Cómo interactúan para su vida productiva? ¿Qué son? ¿Cuál es su profesión? ¿Dónde está su negocio? ¿Dónde están sus instituciones? Y no hay respuesta. Y tenemos aquí unos servicios de inteligencia que yo no sé si el trabajo de ellos no llega a ser expediente o a ser pieza de investigación del Ministerio Público, o no sé si los servicios de inteligencia es solamente saber una cosa y llevarlo y plasmarlo en un proyecto así de esta naturaleza, una vaina así, ¿verdad? Aquí está mi informe. Y cuando llega ahí, ¿qué pasa con eso? Cuando descubren que una figura pública, que es un extorsionador, es un delincuente, ¿verdad? Es un chantajista, es una persona execrable. ¿Qué pasa con eso en ese expediente que se lleva a ese despacho? ¿Qué pasa con eso? Cuando ya está comprobado que es eso, ¿qué pasa? ¿Para qué se guarda? ¿Por qué eso no coge un rol, un destino, que encierre a esa persona, que lo descalifique? No sé, eso nada más se ve en un país como este. Entonces, así es que hay gente aquí trazando línea programática, política, y política pública, y exigiendo vaina. Y tú no sabes de qué viven, tú no sabes qué son, qué hacen. Entonces, esa composición, perdón, esa composición huelgaria que hay aquí y de sectores que interactúan en esta sociedad son indignantes. Y este accidente no es fruto de mi indignación, es fruto de un accidente. Pero, de verdad, que gente aquí que nos levantamos a trabajar, a trabajar, a producir. Miren, esto es un proyecto que yo acabo de presentar. ¿Usted me entiende? De mi trabajo. Y aquí, eso es lo que yo espero de mucha gente que se cuestione. Si mañana aquí yo soy cuestionado de qué yo vivo, lo único que yo tengo que hacer es hacer esto, venir aquí y decir, miren, yo vivo de esto. Miren, esa es mi certificación de impuestos. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, certificación de impuestos del día de hoy al día. Al día. Y a 56 empleados, mírenlo ahí, 56 empleados. De este que está aquí, vive 56 familias. Entonces, yo le soy útil a esta sociedad. Entonces, yo sí merezco ir a la cárcel. Esos jueces sí se pueden enseñar contra una gente que tiene su cuenta clara, que lo único que hace es serle útil a la sociedad. Y gente que aquí no se sabe de qué vive, no se sabe qué han hecho, no hay un legado, no han trabajado nunca. Son los que dicen que pueden llamar hasta huelga a un país, a paralizar un país. Coño, pero no sé usted, pendejo. Entonces, ¿en qué país es que vivimos así? Yo vi eso la semana antes pasada. Y me llevó a pensar, con un hecho que sucedió a principios del 84, una vez pasada la Semana Santa, que fue lo que le pasó al doctor Salvador Jorge Blanco. Me llevó a esa historia. Reciente, por cierto. Entonces, yo dije, mire, la Constitución de la República está contemplando las protestas. El derecho a protestar que tiene la sociedad dominicana. Pero creo que cuando vi el listado de organizaciones, y cuál es el móvil de la protesta, cuando justamente ayer el Senado de la República aprobó la ley que busca cero aranceles, en primera lectura. Y es precisamente para poder mitigar los efectos de la inflación por el asunto de la pandemia y el conflicto armado Rusia y Ucrania, es para precisamente poder apalear eso. Poder apalear eso es lo único. Entonces, ¿qué busca la ADP en esa protesta? Cuando ellos mismos dijeron que a partir del jueves iban a salir a pelear su aumento de 25%. O sea, no entiendo cómo es que quieren hacer oposición con la barriga de los pobres. Y la coincidencia que Danilo va para la calle. Entonces, yo pienso que la mujer del César no solo debe de ser seria, sino aparentarlo. Presidente Medina, guárdese en su casa hasta que se despejen estos nubarrones de conspiración, porque eso no es protesta, eso es conspiración. Y Ministerio Público, abran los ojos con gente que andan aquí fijando posiciones de que de enarbolar principios y de que de buscar trascendencia pública cuando no viven acorde con ellos. Vamos a una pausa cuando retornemos. Vamos a tener un invitado aquí de mucha importancia y una figura del derecho que viene a ser una denuncia que nosotros entendimos que tiene importancia para que la sociedad se entere de cómo andan algunos elementos aquí disfrazados de instituciones de empresarios y los que andan asaltando gente, señores. Volvemos en breve. Nosotros somos soberanía popular. Recuerde que Aguadiva es el agua inspirada en la frescura del manantial. que es procesada, embotellada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana Santiago de los Caballeros para la 14 provincia del Cibao. Aguadiva es hielo, hielo diva, que es un hielo refrescante, duro, sólido, que rinde más y que está en el 809-241-1177. Aguadiva, calidad incomparable. No se mueva de ahí, que regresamos en breve.